Dos niños de adolescencia se colocan en el camino de un tren no ruso. Suos padres creían que se fueron muertes. ¡Súenme! ¡Tú podrás ser capaz de ayudar a resolver un misterio! Para esta lista clasificaremos los episodios más aterradores, memorables o inquietantes de Unsolved Mysteries. Incluiremos episodios de todas las temporadas, desde la clásica primera edición presentada por Robert Stack hasta las diversas encarnaciones que la serie ha disfrutado durante años. El misterio del asesinato comprobado y verdadero siempre se convierte en una aterradora visión nocturna. Pero cuando se trata de los fieles fans de Unsolved Mysteries, ¿qué mejor historia de crimen verdadera que el infame caso de Lizzie Borden? Este episodio no solo detalló hechos sobre el horrible doble asesinato de Nueva Inglaterra, también entra en la historia actual de la casa del río que Lizzie compartía junto con su padre, madrastra y criada. La casa puede ser un popular hotel para los valientes y los audaces, pero también hay un montón de historias de fantasmas nocturnas que nos mantienen despiertos preguntándonos si Lizzie todavía merodea los pasillos con el hacha en la mano. Número 9. La casa Tatum. Ok, no es que el misterio sin resolver necesitar una excusa para ser escalofriante, pero este episodio especial de Halloween trajo los efectos sobrenaturales con historias aterradoras. El segmento de la casa Tatum trataba de la actividad paranormal en una casa de un matrimonio jubilado que informó de continuos ruidos en la casa. Las representaciones renuncian a la cursa interpretación teatral y a la sobreactuación y en su lugar describen las experiencias de Tatum con una entrega básica y práctica que lo hace sentir aún más real. Como resultado, podemos identificarnos mucho más con el modo en que la pareja debió sentirse, particularmente con Jim Tatum, que se molesta cada vez más al describir lo que pasó a la cámara. Número 8. Espíritus en la casa de la comedia. A veces los edificios tienen personalidades propias. Un ejemplo, el clásico lugar de reunión de California, la Casa de la Comedia, que posee una historia que se remonta a los años 40 y 50. La Casa de la Comedia era conocida como Zero en esos días y era un centro de actividad criminal para los mafiosos locales. Como resultado, algunas personas afirman haber sido testigos de actividades paranormales y otros sucesos misteriosos, como objetos inactivos que eran movidos por una fuerza desconocida. Dado el hecho de que la comedia parece venir del dolor, nosotros no descartamos por completo la posibilidad de que las paredes de la Casa de la Comedia tengan algún tipo de mal acechando en el fondo. Número 7. Los secuestros de Allagash. Ok, lo admitimos, a veces las recreaciones de Unsolved Mysteries y otros programas similares son más, bueno, humorísticas que aterradoras. Afortunadamente, este no es el caso de nuestra siguiente entrada, un cuento desgarrador de un supuesto contacto con un extraterrestre. Los secuestros a latigazos no es un espectáculo ligero ni para reírse, sino que presenta a los cuatro sujetos como hombres que definitivamente parecen ser sacudidos por una experiencia colectiva. Como resultado, podemos ponernos en su lugar e imaginar cómo nos sentiríamos si nos sintiéramos secuestrados por los visitantes del espacio exterior. Es aquí donde Unsolved Mysteries siempre ha brillado, y un ejemplo de por qué este episodio sigue llegando a nosotros. Número 6. Misterio de la prisión. Hablando de reconstrucciones, la versión actualizada de Unsolved Mysteries presentada por Dennis Farina presentó más valores de producción en la puesta en escena que en estas secuencias. Como resultado, este episodio de la segunda temporada de esa edición ha envejecido bastante bien considerando todo. El misterio del asesinato que sirve como pieza central de este episodio trata del juez James Michael Frank, que fue contratado por el sistema de prisión del estado de Oregon para tratar de aumentar la capacidad de los reclusos. Las representaciones hacen un gran trabajo al destacar cómo Frank fue asesinado fuera de su oficina en un aparente robo, y también dan crédito a las teorías de que podría haber sido víctima de un golpe interno por parte de funcionarios corruptos del gobierno. De cualquier manera, es algo realmente escalofriante. Hay un toque de tristeza en la siguiente entrada de nuestra lista, el relato de la resurrección de Mary. Es una historia de fantasmas sobre una vida joven tomada demasiado pronto y la gente que jura haber visto su espíritu merodeando por las calles cerca del Cementerio de la Resurrección en Illinois. Se llamaba Mary Bregovy, una chica que se dice que murió en un accidente de coche a mediados de los 30. Muchas personas dicen haberla encontrado a lo largo de los años. Algunas incluso han intentado llevársela solo para que desaparezca. El episodio en sí mismo tiene un toque especial y captura bien la tragedia de la historia de Mary. Esto es quizás porque la historia de la resurrección de Mary ha permanecido hasta hoy. Número 4. Las cartas Circleville. La palabra escalofriante ni siquiera describe lo que les pasó a los residentes de Circleville, Ohio, a finales de los 70. Los chismes de los pueblos pequeños se volvieron mortales cuando los residentes de este pequeño pueblo sin pretensiones comenzaron a recibir cartas amenazantes sobre sus vidas personales, aumentando hasta el punto en que toda la comunidad se puso patas arriba con paranoia, miedo e ira. Las recreaciones hacen un gran trabajo al presentar la atención que todo el asunto hizo a la comunidad. Y la voz en off del escritor de Circleville es entregada en un tono muy aterrador. Finalmente, se revela que incluso la tripulación detrás de Unsolved Mysteries no estaban a salvo de ser acosados, ya que recibieron una postal amenazadora antes de emitir el episodio. No todos los misterios sin resolver pueden ser resueltos durante la vida de un miembro de la familia, amigos o en este caso, un dedicado fiscal. Richard Garrett estaba decidido a descubrir lo que pasó a Kevin Ives y a Don Henry, dos adolescentes populares que fueron trágicamente atropellados por un tren bajo circunstancias misteriosas. Se necesitaron varias autopsias y el testimonio de testigos tan extraños como el luchador profesional Bill y Jack Haynes para descubrir cómo fueron asesinados y llevados a las vías no siendo atropellados accidentalmente mientras estaban bajo la influencia de la marihuana. El episodio que detalla su muerte es un asunto impactante y triste, una historia que nos persigue mucho, como cuando sucedió el caso de Garrett, que murió en 2018 sin recibir respuesta a su investigación. Número 2. Muerta de miedo. Hay acoso y luego está lo que supuestamente le pasó a Cindy James. La enfermera dijo ser víctima de una amenaza telefónica, llamadas, cartas y comportamiento raro durante más de siete años, tanto que le dijo a sus amigos que temía morir de miedo. Aún así, la resistencia de James a revelar detalles específicos sobre el caso ha levantado sospechas sobre lo que pasó exactamente antes de su muerte en 1989. El relato de Unsolved Mysteries plantea más preguntas que respuestas sobre cómo fue atada de pies y manos con una dosis letal de morfina encontrada en su sistema. Sin embargo, es la evidencia y el misterio detrás de la muerte de Cindy James que sigue obsesionando nuestros sueños cada vez que volvemos a ver el episodio. Honestamente, para mí, literalmente cualquier episodio de este programa podría mantenerme despierto toda la noche mientras sonara la canción. Ese es un buen misterio en realidad. ¿Por qué es tan aterrador el tema musical de Unsolved Mysteries? Bien, antes de revelar nuestra selección número uno, veamos algunas menciones honoríficas. Laura took pictures and showed a strange man standing over Matt's right shoulder. And the voice said, come here, and it kept us, it just kept on saying, come here, come here. And I focused onto the garage door, and I seen a glow. 15-year-old Martha Moxley of Greenwich, Connecticut, disappeared. For 12 hours, her family was in a panic. The entire neighborhood spread out in search of the missing teenager. The next day, another 15-year-old girl took a shortcut through Martha's yard and made a shocking discovery. That day, an airship on its regular patrol made a spectacular descent and crashed to Earth with no one on board. Incredibly, its two-man crew had vanished, and no trace of them was ever found. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Número 1. Shane, Sally y Satán. El pánico satánico se refiere a un periodo durante la década de 1980 en el que la indignación moral por lo culto, el heavy metal y calabozos y dragones se derramó en acusaciones de abuso del ritual satánico. Shane Stewart y Sally McNally eran adolescentes cuya desaparición y muertes violentas se atribuyeron a su participación en un culto local. Aunque hoy en día el pánico satánico es visto en gran parte como una reacción a la desinformación y a la paranoia, los involucrados en este momento parecían estar buscando algo para culpar por esta trágica pérdida. Los autoridades creen que Shane Stewart y Sally McNally fueron muertes por sus amigos como resultado directo de sus actividades de culto. Una persona de interés para los asesinatos no surgió hasta 2017 cuando la oficina del comisario de Texas nombró a John Gilbert como alguien que tenía material biológico asociado con el caso. A veces la realidad es mucho más aterradora que cualquier cosa asociada a la imaginación. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a este otro video reciente de WatchMoyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Yo soy Beto, ¡hasta la próxima!